...de la unidad de policía canaria, entre los que se encuentra personal de la primera, segunda y tercera promociones. Mandos de la Escala Básica y Ejecutiva al mando de un psicomisario. En la actualidad, directa funciones en materia de custodia de edificios y personalidades, orden público, menores, medioambiente, transportes por carretera, apoyo a la ordenador, inspectora de las actividades asociadas en la organización de la comunidad autónoma y patrimonio cultural entre otros. A continuación, estive la cuarta reunión compuesta con unidad del jefe de la Unidad, al mando del jefe de la Unidad de Infantería, Asturias 1.31, el coronel Torpedo Domínguez Sebastián, que dice ya. La votación se impone de mando y plana mayor del jefe de la Unidad de Infantería, Asturias 1.31. Este jefe de la Unidad de Infantería, Asturias 1.31. La votación se impone de mando y plana mayor del jefe de la Unidad de Infantería.